Nuestro trabajo es este, y es difícil todo lo que significa el entorno de Barcelona. Voy a arrancar al grano, directo. La situación de Manuel Martínez, ¿se va? De momento no tenemos una propuesta escrita. Se dice propuesta formal cuando una propuesta escrita de club a club con un ofrecimiento. Usted lo sabe. Sí. Mejor que yo, porque una cosa es llamados, otra cosa es que el entrenador lo quiera. Otra cosa es que diferentes sondeos de algunos equipos. Y ya cuando llega la oferta formal con el membrete del club, como nos pasó hace unos dos, tres meses, ya decimos, bueno, ya es serio y hay que tomar una decisión. Hoy la pelota no la tiene Barcelona. Nosotros siempre estaremos a gusto con Emma, que es un crack y lo ha demostrado, un gran profesional. En su momento, cuando llegó esta oferta formal, él quiso irse. Nosotros esperamos a terminar la primera etapa, cumplir los objetivos, o por lo menos uno de ellos, que teníamos trazado. Y hoy sí estamos abiertos. Entonces, ¿por qué? Porque en su momento el jugador no nos manifestó la idea de querer tomar una oportunidad, de mejorar su salario, de mejorar en una liga quizás más competitiva, como puede ser la brasileña, la argentina, la mexicana. Entonces, hoy estamos abiertos. ¿Es más porque necesitan dinero o porque no quieren ver un jugador que está disminuido? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Las dos cosas. Sí, usted me conoce hace muchos años, sabe que por lo menos trataremos de ser sinceros. Primero, lo financiero es primordial. Y para sostener el proyecto bien, necesitamos vender, como sucedió con Bayron. Y en el caso de Manuel, también nos vendría muy bien, aunque Barcelona, dejando claro que es propietario del 50% de los derechos económicos, el otro 50% es del jugador y de la empresa que lo representa. Y además, claro, si nos manifestó en su momento que quería tomar otra oportunidad, evidentemente nos dejó claro que si llega la quiere tomar. Seguramente lo conversaremos, ¿no?